Será que me ilusioné, será que me enamoré, será que te amo tanto que no puedo estar sin ti Porta el sentimiento, y la atractividad, naciendo en tu corazón, en tu pasillo, viento, el canto José Paz, esta es una más de mi colección Hoy quiero decirte, lo que siento por ti, todas las cosas más lindas, que salen de mi corazón Todos estos días, que no estás aquí, me he dado cuenta, que no puedo estar sin ti Será que me ilusioné, será que me enamoré, será que te amo tanto, que no puedo estar sin ti Que no puedo estar sin ti Ay mi niña hermosa, quiero verte sonreír, y tener tus dulces besos, solo para mí Solo le pido a Dios, que elimine nuestro amor, porque sin tus dulces besos, no puedo vivir No puedo vivir Mi niña hermosa, como no decirte, que eres y serás, por siempre, la dueña de mi corazón Hoy quiero decirte, lo que siento por ti Todas las cosas más lindas, todas las cosas más lindas, que salen de mi corazón Todos estos días, que no estás aquí, me he dado cuenta, que no puedo estar sin ti ¿Será que me ilusioné, será que me enamoré, será que te amo tanto, que no puedo estar sin ti Que no puedo estar sin ti Ay mi niña hermosa, quiero verte sonreír, y tener tus dulces besos, solo para mí Solo le pido a Dios, que elimine nuestro amor, porque sin tus dulces besos, no puedo vivir No puedo vivir Ay mi niña hermosa, quiero verte sonreír, y tener tus dulces besos, solo para mí Solo le pido a Dios, solo le pido a Dios, que elimine nuestro amor, porque sin tus dulces besos, no puedo vivir No puedo vivir Ander y Lenny, seguimos avanzando, con la bendición de Dios Y en Piura Y en Piura Jorts Music Música Música